Yo soy de la isla del encanto, se ven las baby's más hermosas Tenemos los diablos y los santos, me encanta ni canta, borinquen preciosa Baja pa'l calentón, aunque no haya sol siempre hay calor Siempre un dolor de casco panador, prendo una flor pa' este dolor Se agua el diesel que tiene este blog Mi isla del encanto, todo el mundo fumando pasto Mañana recupero lo que gasto, maracas de celular pa' trabajar no hay rato La new era, todo el mundo en pichera y soltera Esta ella que llegó de allá afuera Y hoy quiere janguear como si fuera, el último día eso es una eva Puerto Rico primero las combis, las mujeres con carteras y también los hombres Porque es más cómodo si ahí se esconde, la pieza rompecabezas, las pepas los zombies La new era, todo el mundo en pichera y soltera, esta ella que llegó de allá afuera Y hoy quiere janguear como si fuera, el último día eso es una eva Puerto Rico calentón caliente, las mujeres hechas con todo y los dientes Ella es Real G por eso es que te miente, estamos en marihuana, alcohol, estamos en todo, menos en gente Siempre siendo claro, transparente, tú no eres negocio ni en patente Sin estar enfermo soy paciente, estaba atrás ahora el frente, la cruz en la frente por si las serpientes Exagerado, le llego a tu casa rápido un vernao, otro palo fuera el parque nunca he hao Quiero estar en mi equipo todo el que ha pichao, pero perdieron y nunca han jugado Mami mía llegaste a Miami, perra en la vuelta, no está amarrada y está bien suelta Soy el calentón del rifle, ella quiere estar muerta, yo le entierro el pana muerto y descansa despierta La new era, todo el mundo en pichera y soltera, está ella que llegó de allá afuera Y hoy quiere hangar como si fuera, el último día eso es una eva Puerto Rico primero las combis, las mujeres con carteras y también los hombres Porque es más cómodo si ahí se esconde, la pieza rompecabezas, las pepas, los zombies La new era, todo el mundo en pichera y soltera, está ella que llegó de allá afuera Y hoy quiere hangar como si fuera, el último día eso es una eva Música 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 Música